Y estamos listas y que creen que tenemos aquí unas invitadas muy guapas que son unas chicas de intercambio de diferentes lugares del mundo. Ahora sí que pues de por todos lados, Rosy. Venimos y están aquí para esta noche mexicana, para que sepan nuestras tradiciones, para que sepan nuestra comida, por favor. Pero ¿de dónde son? Claro, ¿de dónde están y cómo se llaman? Bueno, tenemos el micrófono por acá, tenemos a Colombia. ¿Qué? Preciosa, ¿cómo te llamas? Alejandra. ¿Cómo lo veo pasando mi vida? ¿Y de dónde? Colombia también, me llamo Katarín. ¡Ay, qué bonito nombre! De China, me llamo Glala. ¡De China! De Brasil, me llamo Julia. Muy bien. De China también, me llamo Flora. De Colombia, me llamo Alexandra. De China, me llamo Irene. Ok, perfecto. Rosy, de Zelaya. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Mira nada más, tengo todas las niñas de intercambio aquí. A ver, chicas, tenemos aquí estos platillos. ¿Algún día han probado algo de lo que tenemos aquí enfrente de ustedes? Julia, ¿lo has probado? Pues sí, las tortas. El pambazo. El pambazo, ajá. Ah, no, es una torta, pensé que fuera una torta. No, es una torta, nada. ¿Qué crees que se parece? Tiene la figura, pero es un pambazo. Pero es un pambazo. Bueno, entonces no. Ah, ok. ¿Las han probado? Sí. ¿Las gorditas? Sí, pues las gorditas son conocidas de Quetzalaya, ¿no? Sí, claro. Es tradición. El picante, el chilito ese que está ahí. Pues lo aguanto así nivel... ¿Nivel dos? Dos, tres. Muy bien. Pero no, a nivel mexicano todavía no. Ahora sí, chicas, ¿quién quiere? ¿Quién dijo yo? Vamos a empezar a probar. Todos un poquitito, por favor. ¿Cuál se te antoja? A mí, pues el pambazo. El pambazo. Y en el pambazo no se utiliza, si eres buen mexicano, no se utiliza ni tenedor, ni cuchillo, nada, nada. Las manos. Manitas. Puedes llegar y darle y probarlo. Una mordinita. Y adelante, Julia, que seas la primera en romper el dinero con esta comida mexicana riquísima. A ver, compártelo. Y a la una y a las dos. ¿Qué cara va a poner? Sí, sí, sí. ¿De felicidad? ¿Ya hay agua por si me enchilo? No, ese no tiene picante todavía. Ese no tiene picante, que creen que esta es comida confiable, a menos que se te ocurra probar el chile de ahí. Claro, es que es una mordidita y una mordidita con la otra mano. Este dejamos para una próxima, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? ¿Qué dices? ¿Cómo a qué sabe? ¿Enchiladas? ¿Qué se te antoja? ¿Tenemos enchiladas gorditas, que es también maíz, o más enchiladas? Pambazo. Gorditas. A ver. La que quieras. Este estamos hablando de dos tipos de maíz. Sí, con la mano también, con la manita se comen esas. La que quieras. ¿Y qué cara va a poner Colombia? Pero con una mordidita de picante. Se acompaña. ¿Pueden probar también las papitas? Que esas son muy ricas. ¿Te gusta la comida americana? Claro que sí, es deliciosa. ¿Esos que son calabazos? No, son nopales. Ah, ok. Es eso. ¿Qué platillo te gustaría probar? Estas son enchiladas. Estas meras. ¿Sí? Sí. Déjate, pasa otros cubiertitos. Mira qué delicia. A ver, ¿qué opina China de las enchiladas? Sí. Yo creo que van a decir, ¿sabes qué? Qué delicia, como siempre. De la independencia de México y la celebración. Y la comida en todos lados. ¿Sí te gustó? ¿Sí está rico? ¿Pica? No, no picó. Pero el picantito. No faltan acá más, chicas. Sigan probando, ¿sí? ¿Quién sigue? Adelante, chicas. Sí, estas se llaman gorditas. Gorditas, sí. Yo quiero que todas prueben. Quiero ver la cara porque cada paladar yo creo que es muy diferente, aunque sean igual de china. Cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Igual de china. Igual de china las niñas, sí. Que prueban más o menos. Mira, te pasó. ¿Sí? Sí está rico. Como cierta tarjeta por ahí. Claro que sí. Es la llave del mundo, claro. Es la comida de hoy, la que tenemos que probar todo. Nada de dieta, por favor, hoy disfruta todo. Grite, apapache y sobre todo. A celebrar como se celebra en México. Los colores mexicanos. Claro que sí, viva México. Y vámonos ahora con algo súper padre, porque quieren saber, chicas, cómo se celebra en México. Pues vamos a la siguiente nota. Y nosotras aquí celebramos. ¿Cómo celebramos? Como siempre, chicas. Con familia. Comiendo. 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 Gracias.